Oye, ¿cómo se siente que ya casi nos conozcamos en IRL? Ay, Dios. Ya estoy listo. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo vienes? Es que quiero ir a Colombia, entonces. Tengo que ir a visitar a unas personas en Colombia. Tengo que ir a visitar a Bloom, a Pukki. ¡El otro lado, el otro lado! ¿Qué hay que hacer? ¡Éntrale! Dime cuánto vienes para ir ese día. ¡Es por el otro lado! ¡Aquí ya venimos! Dios, eres un fracasado bueno para nada. ¡No, eso ya lo hicimos! Dale, de nuevo. ¡Ay, Dios, eres estúpida! ¡Pero tú te caíste tan bien, güey! ¡No, porque tú me... Dios mío, eres... ¡Que te calles! Solo muere, solo muere. ¡Muérete tú, puta! ¡Muérete tú, muérete tú! ¡Vámonos! Esto me va a hacer recordar que el día que vine contigo, me comí un burrito. ¿Qué le pasa? Se me cortaron los... Se me acabó la batería de los audífonos. No te alcancé a escuchar entero. Y créeme, nunca he sido tan feliz en toda mi vida. ¿Qué le pasa? Todo enojado del nobi. Nobi, no vi. ¡Muérete!